En Claro Video, disfrutar de contenido seguro para toda la familia es muy fácil. Solo tienes que activar la opción de Control Parental. Inicia sesión con tu usuario en Claro Video. Haz clic en tu nombre de usuario y en el menú desplegable selecciona Control Parental. Al ingresar allí, presiona Activar. Se solicitará que generes un PIN. Este es un código de hasta 10 caracteres que puede incluir tanto números como letras. A continuación, selecciona la clasificación que quieres controlar y pulsa Activar Control Parental. Recibirás un correo electrónico con un link para confirmar el proceso. ¡Listo! A partir de este momento, todos los títulos que tengan la clasificación que elegiste o mayor solicitarán tu PIN antes de reproducirse. Si ya tienes activada esta medida de seguridad, en esta misma sección también podrás modificar PIN y las clasificaciones que quieras bloquear. Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras.